Bienvenidos a cocinar con Anabel. Hoy vamos a cocinar panqueques de chocolate. ¡Cocotá! ¡Dale la vuelta! ¡Esto es chocolate! ¡Esto es chocolate, sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? Un polvito que se llama polvo de horner. ¿Puedo tocarlo? No, échalo. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno, un poquito de leche, de aménas. Tengo que hacer lo que queremos. Y hay un poco de carne que se llamenas. Tengo que hacer lo que queremos. ¡Tengo que hacer lo que le hagan y a las cosas!